La Comisión de Chihuahua Estatal de la Tarahumara que me invitaban, la CDI, no sé si está por aquí Martín Solís, también muchas gracias a todas las personas que difundieron la invitación y que gracias a la difusión ustedes se enteraron, Televisa, TV Azteca, Canal 10, Canal 28 y todos los que publicaron la invitación, muchas gracias. Estoy a sus órdenes, si alguien tiene alguna duda por aquí traemos un micrófono para preguntas y respuestas. A pesar de que nosotros andamos en un ambiente periodístico, no son tan conocidos a la mayoría de la gente, seamos chihuahuenses o mexicanos. En nuestro propio estado, ¿por qué crees que conocemos tan fuerte estos lugares que son de todas maneras a nosotros? Desgraciadamente el recurso que se le destina a promoción de Chihuahua, si tú le preguntas a un mexicano del sur del país o a un extranjero, Chihuahua, si no, bueno si es europeo se va a imaginar un perrito, si es nacional, se imaginan barrancas del cobre, cascada de Basasiachi y sin mucho lago de Adareco. Desgraciadamente, históricamente se le ha invertido mucho a la difusión de estos tres lugares, como si Chihuahua no fuera más que eso. Por eso yo no incluí esos tres lugares aquí en este video. Yo traté de incluir lugares a los que no se les ha dado promoción y que son, los dueños son rancheros que no tienen dinero para promocionar, que no tienen inversión pues en estos sitios. Sin embargo, pues yo traté de que les sirviera a ellos y sobre todo mostrar que Chihuahua es más que barrancas del cobre, más que cascada de Basasiachi y mucho más que lago de Adareco. El lago que vimos aquí cuando lo publicamos me llegaron correos diciendo, ¿me es Adareco? No, no es Adareco, yo no publico lugares ya publicitados, ni tampoco promovería un lugar al que ya se le ha invertido mucho. Yo no entero simplemente por internet y estoy pues muy contenta de haber venido y de haber visto pues las maravillas de Chihuahua. Estamos pensando muchas personas tal vez en, no sé, en ir a otros países, en explorar y ver realmente la riqueza de aquí pues es bastante conmovedor. Otra cosa que me gustaría, yo sé que hay muchas personas que aquí son periodistas, y yo sé que hay muchas personas que aquí son periodistas, para un libro, sin embargo me he dado cuenta que a través del video de la imagen del sonido es más rápido llegar a más público. Si yo hubiera convocado la presentación de un libro estoy segura que no hubiera ni la mitad de este público. El público que busca los medios de comunicación siento que pues es limitado. Si tú los invitas a un momento de recreación como este o de otro tipo, pues llegas a más gente más rápido. Yo creo que esta sí es una forma de hacer periodismo, no nueva, desde luego que no es nueva, pero sí es otra forma distinta de hacer periodismo. Gracias. 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 No le metí voz a este video. La verdad es que fue muy arriesgado hacer esto de hacerlo mudo, que es el origen del cine. El cine, el origen del cine es mudo. Pero si yo le hubiera metido voz y entrevistas, las entrevistas que hice para sacar la información, esto se hubiera ido a dos horas. Y la verdad es que yo no los quería cansar con tanto, por eso decidí ponérselo en letras, no en voz. Pero bueno, se toma en cuenta para la próxima el comentario. ...continación de imágenes y fotografías. Yo quisiera saber si nos pudieras compartir qué ganaste y qué perdiste en esta jornada que te tomó. Felicidades. Gracias. Pues ganar, mira, yo cumplo 10 años en el Diario de Chihuahua y 14 como periodista. este trabajo lamentablemente surgió de algo negativo cuando mi familia se fue a vivir a Estados Unidos mis hermanos se llevaron a mis sobrinos muy pequeñitos de 5, 7 años, 2 años algunos y veo que no se sienten mexicanos y tampoco son americanos, son ilegales allá en Estados Unidos sin embargo se expresan muy mal de México y no lo conocen hace 2 años y medio los fui a visitar y gracias a sus pésimos comentarios de México me surgió la idea de ir haciendo esto en video y ir a mostrarles que no es pésimo México ni Chihuahua la verdad es que así surgió este trabajo pensando en ellos lo voy a ir a presentar a Washington para un público mexicano así surge y que me deja pues la satisfacción porque la verdad gastas pero no se hizo con fines de lucro quien desea apoyar este proyecto lo puede hacer comprando un DVD que ahorita los vamos a estar vendiendo a la salida pero sinceramente no le ganas nada en lo económico nada, satisfacción mucha entrelazados uno con otro punto número uno yo soy Oriundo de Camargo y más que Oriundo de Camargo mi familia se crió a la orilla de la laguna de Jacos mis antepasados que se ligaron con los salinos o salineros primos hermanos de los tobosos de Jiménez ¿sí? entonces no se le olvide los salineros que eran primos hermanos y los otros compañeros eran los conchos ¿sí? bueno, total, mis ancestros convivieron con el indio Jaco y su consorte, la india Moca que eran los indios jefes de los salineros y ellos tenían el oro en sus manos en esos tiempos que era la sal la sal en el desierto para conservar todo ¿saben que estoy en un trabajo de hijos? pero no lo quise quemar todos los cartuchos no sé, yo, pero me gustaría que se denote esas cosas en Cava que van pasando estoy en eso, estoy en uno de los tobosos ya tengo rato pues muy tarde, muy importante y muy interesante felicidades, con permiso el inicio